Con un presupuesto ambicioso que alcanza los 8 millones de euros, el Ayuntamiento dará luz verde a un conjunto de obras que engloba el plan integral Alcazaba-La Hoya-San Cristóbal. En concreto, destaca el trabajo que ha realizado el equipo de gobierno para desbloquear el PERI de San Cristóbal, un proyecto demandado desde hace 25 años y cuyos primeros pasos se iniciarán el próximo mes de septiembre con la apertura de la calle Pósito. Un hito del urbanismo en la ciudad como era el PERI de San Cristóbal, algo que lleva casi 25 años sin dar ni una sola buena noticia a la ciudad, pues ya hemos conseguido desatascarlo y de hecho ya están licitándose las obras. A lo largo del mes de agosto tendremos las obras adjudicadas y con eso podemos añadir que en la primera semana de septiembre quizás estemos en disposición de comenzar la obra de la apertura de la nueva calle Pósito, algo que se sumarán a la Gerencia Municipal de Urbanismo que ya está en marcha y que tiene previsto terminar, finalizar su obra a lo largo del mes de diciembre. Además, durante estos meses se licitarán los trabajos de conexión de la zona exterior del Parque de la Hoya, mientras continúan las obras de construcción de la futura Gerencia de Urbanismo. Y pues también vamos a intentar tener licitadas de manera urgente a lo largo del mes de julio y agosto las obras de conexión de toda la parte exterior de la Hoya. En definitiva, vamos según los plazos previstos, después, como decía, después de hacer 53 expropiaciones en el barranco de la Hoya, de llegar a convenios con el Obispa por un lado, con la Junta Andalucía por otro, y además también de acometer otras expropiaciones en la falda de Alcazaba, son muchas actuaciones que hemos tenido que ir haciendo para poder empezar con lo que son las obras físicas y que entren las máquinas como todos estamos deseando. Un plan que también contempla las obras y reparación del entorno del Sagrado Corazón, junto a la rehabilitación del monumento, actuación última que acometerá el Obispado de Almería.